El Oro Verde llenó la explanada municipal de Donato Guerra en la primera feria del aguacate y la trucha 2022, en la que productores y artesanos donatenses mostraron la calidad de sus productos. Durante la inauguración, la alcaldesa Carmen Albarrán Gabriel, al señalar que esta feria se logró gracias al trabajo coordinado del gobierno municipal, el poder legislativo y el gobierno estatal, destacó que la principal fuente económica del municipio es la agricultura, resaltando la producción de aguacate, por ello manifestó. Esta primera feria del aguacate y la trucha 2022 es el resultado del esfuerzo, el compromiso y la voluntad para apoyar el ecoturismo. Es importante generar un posicionamiento del aguacate donatense, vincularnos con las instancias estatales y federales para generar un acompañamiento de las productoras y los productores. Con la finalidad de lograr la certificación del 100% de nuestras huertas y de nuestra producción. Con ello, consolidar el acceso al mercado nacional e internacional. En tanto, el secretario general pecuario del Estado de México y representante de la Secretaría del Campo, Mauricio Sorio Domínguez puntualizó. Donato Guerra es uno de los principales productores de trucha junto con Amanalco y Valle de Bravo. Somos la región de mayor producción de trucha y el Estado de México somos el primer lugar de producción de pesca. En presencia de Denis Ugalde, subsecretaria de turismo de la entidad, la municipio realizó la entrega de kits de herramientas para reforestación, plantas de aguacate, credenciales del IFAEM y actas de sociedades rurales a colectivos de artesanas donatenses. Luego del corte del listón inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por los stands de los artesanos y productores. En esta festividad estuvieron presentes como invitados los municipios de San Martín de las Pirámides, Malinalco, Chapa de Mota, Villa Guerrero y Tejupilco, así como Arcelia Guerrero. Con imágenes de Irene Álvarez, para el Objetivo Observador del Estado de México, Reina Álvarez.